Pero esta noche no voy, porque así no estoy, pero estaré contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo No voy, que amanecer para estar, de las fuerzas de ayer, si quizás te la llevo Es que me quiero quedar, de algún modo pagar, todo su deseo Es que me quiero quedar, de algún modo pagar, todo su deseo Quiero conocerlo y comprender, de algún modo pagar, ganadito poder luchar Por este amor en que me da, tu venganza de esperar, de algún modo pagar Por este amor en que me da, tu venganza de esperar, de algún modo pagar Por esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo ¡FI что haré lo largo del calor! ¡Fijaros de voz en quien te vayan allá! ¡Fijaros de voz en quien te vayan allá! Gracias.